Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chalotes vamos a hablar sobre el nerfeo que le hicieron al pase de leyenda Yo sé que me he tardado chalotes porque hace 3 días salió la nueva temporada Pero todavía tenía esperanza de que lo cambiaran Y ahorita les voy a decir por qué era un clickbait chalotes Y por qué el día viernes cuando hicimos las primeras reacciones de la nueva era galáctica Dije que eran 300 gemas Pero bueno, vamos a reclamar esto del duelo finalizado Que como saben los duelos en vivos también los han quitado temporalmente O ya los pusieron, o ya los pusieron, fue durante una semana nada más Y ahora tenemos la oportunidad chalotes de ganar un poco de Astronita 5 de Astronita tampoco es mucho, pero bueno, algo es algo Al igual que las reglas se supone que ya las cambiaron A ver, vamos en monstruos disponibles Y efectivamente ahora son monstruos de los míticos silvestres Que de aquí la verdad es que pocos son buenos Serpentex, tenemos también a Kim Atom Obviamente si te toca cualquiera de estos Tendrías que ganar sí o sí Algún megaprovocador como Doom Fatid por ejemplo Tendría que tener la megaprovocación ¿A quién más? ¿Quién más estaría bueno que te tocara? ForgeLabs no está mal Slab tampoco está mal Pero es que son muy pocos De esta playlist chalotes son muy pocos los que podrían servir Pero bueno, eso lo vamos a ver ya más adelante El día de hoy no, pero tal vez el día de mañana sí Así que prepárense para los duelos en vivo Ahora sí, vamos con lo buenardo del día de hoy chalotes Que es el pase de leyenda Así que antes de comenzar Recordar que aquí tenemos a Choyo bailando Hay que suscribirse al canal Activar la campanita Si es la primera vez que ves un vídeo mío Por favor deja tu comentario Y que más chalotes, tu likeazo Al igual activen la campanita Recordar que aquí en cuanto haya links de cofres De monstruos, de gemas Los vamos a traer al canal Y es por eso que hay que tener activa la campanita Al igual que el día miércoles y jueves Tenemos los directitos Es por ello que también chalotes activen la campana Para que no se pierdan ninguno de los directillos que hagamos Aquí tenemos chalotes A ver, las 300 gemas que yo había dicho Lo mencioné por esto que está aquí en la imagen O sea, les dio flojera chalotes Les dio, les dio A ver, con el perdón de la palabra Y esto no sé si sea una grosería Pero les dio huevonada Cambiar la imagen, hacer otra En vez de ponerle 300 Ahora es la mitad 150 Un erfeo bastante, bastante gordo El precio sigue siendo el mismo Te van a dar aquí por ejemplo El monstruo a nivel 130 Y lo que implementaron nuevo Fue el del cofre infinito Que también chalotes tiene un pequeño truco Aquí si nos vamos al final Si nos vamos al final de todo Podemos observar chalotes que dice Contenido posible Contenido posible No es que te esté asegurando Que va a traer 50 gemas No es que te esté asegurando Que trae 20 de Astronita Y 4 tickets No, es una de estas 3 posibles recompensas Si nos vamos a hacer la cuenta rápidamente Podemos observar que son 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Con estas Y tenemos acá las 100 gemas Ahora si volvemos a bajar Aquí tenemos 110 120 130 130 135 140 Y de este lado 145 Y en el nodo De los 120 Tenemos las 150 gemas Así que aquí tenemos el Clip Bay Este si es Clip Bay Chalotes Aquí nos dice que trae 300 gemas Pero no Son solamente 150 Y a ver Yo había dicho Es que bueno Van a implementar Algo que es positivo Que son los cofres infinitos Te van a dar cosas extra Pero no Esto Chalotes Simplemente lo sustituyeron Por 150 gemas Me estás robando 150 gemas Es que No sé hasta qué punto Valga la pena Como he dicho Como he dicho Desde hace 4 o 5 meses Para acá El Pay to Win En este juego Se ha ido reduciendo Bastante A comparación De años atrás Cuando teníamos Los Nemesis Cuando teníamos Los VIP Cuando teníamos Los Condenados Ese tipo Ese tipo de monstruos En verdad Eran Pay to Win Y la mayoría De ellos Valía la pena Y no estoy diciendo Que en este caso Chalotes Tenga que volver A ese límite No No estoy diciendo Eso para nada El juego Me encanta Como está en este momento Que después de 2 3 meses Te vas a conseguir El monstruo Que dieron En el cazarrecompensas Pagado Que dieron Por medio Del pase pagado O sea Te los llegas A conseguir A mi eso Me encanta A mi eso Me gusta bastante Chalotes Y es un punto Bueno del ML Pero hasta Que punto Sigue valiendo La pena Seguirle metiendo Dinero al juego Esa es una Pregunta Que me gustaría Chalotes Que ustedes La pudieran Responder Aquí abajito En los comentarios Y es que Pues ya la brecha Se ha ido Reduciendo Bastante A ver En los tickets Daban 15 A ver Vamos a ver Si también Los han reducido Son 3 3 tickets A ver 3 y 3 Son 6 6 tickets 6 tickets 9 tickets 9 tickets 9 9 9 tickets Tenemos aquí Los 9 Los 12 tickets Y los 15 No Lo de los tickets Si los han dejado Tal cual Como estaba Esto no lo han tocado Pero lo que si Pues obviamente Afecta Son las gemas Tenía la esperanza Dije bueno Pues es que A lo mejor Se equivocaron A lo mejor Le movieron algo Le toquetearon algo Y lo que tenemos De este lado Pues es real No Pero les dio flojera Ah pero si pusieron Su cofrecito este Y dijeron bueno Para enganchar a la gente Porque yo no me había Dado cuenta Chalotes Que daban esa cantidad Entonces dijeron Pues para enganchar A la gente Le seguimos poniendo 300 gemas Y pues el cofrecito Lo incluimos Eso si no se nos Olvida Pues hay que Ponerlo en la pantalla Para que la gente Lo compre Y pues pasa esto Chalotes Pasa O termina pasando Esto Que sinceramente A mi me parece Algo Malo Porque siempre he dicho En este juego Chalotes Cada cambio Que realizan Es porque Hay que tener Cuidado Hay que tener Miedito De lo que hacen Porque la mayoría De las veces Los cambios De mejoras Que son para ellos Son una cochinada Ahora con la maratón Espero de todo corazón Chalotes Espero Que no hagan lo mismo De verdad De todo corazón Espero que con la maratón No hagan lo mismo Que dijeron también Que le iban a toquetear algo Espero que no la echen a perder Estaba bien como estaba Son tres nodos Para llegar A la vuelta Diez Llevarte Todos El team Completo El monstruo A nivel 100 No le toquetees No hagas tonterías Ya por favor Que ya bastante Tenemos Con lo de los anuncios Espontáneos A eso si Chalotes Quieren sacar dinero De cualquier lado No digo que este mal Obviamente Pues el juego Es gratis Para todos Es opcional Si tu le quieres Meter dinero O al menos Lo era Porque si quieres Quitar los anuncios Espontáneos Ahora si Que le tienes Que meter Por lo menos Dos dólares De la compra mínima O sea Eso mínimo 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 Tienes que Comprar esto De pocas gemas Para poderte Quitar los anuncios Espontáneos Ahora Las 300 gemas Chalotes En este momento En este momento Valen 199 pesos Son 10 dólares El pase de leyenda Cuesta unos 18 Ah si 18 dólares Son 8 dólares Más Pero pues Ya antes Teníamos la ventaja De que por el mismo Precio que costaban 300 gemas Obviamente Sin oferta Pues te llevabas Aquí Las 300 ¿No? Por el pase de leyenda Aparte pues El potenciador De eclosión El espacio En la torre En hidal Te llevabas Un monstruo Nivel 130 Una runa De nivel X Que creo Que esto Si no lo han quitado A ver ¿Dónde está la runa? ¿Dónde está la runa? ¿Dónde está? Aquí está La runa De nivel X Si la han dejado Esto no lo han cambiado Y han completado Bueno Esto ya lo teníamos Con un monstruo Apocalíptico Así que Chalotes Yo sinceramente En este momento El pase de leyenda Los que ya se lo compraron Déjenlo aquí abajo En los comentarios Díganme si miraron Esto Del cofre Y las gemas Porque a ver Yo al principio Dije Aplausos para ellos Han implementado Algo que sirve Que es el cofre infinito Anteriormente Te daban Literalmente Banderitas de estas Para poder Ir a la tienda Y comprarte Una oferta Y aparte La oferta No es que Fuera por gemas Si no Era pay to win También Así que Pues Chavalotes Yo no sé Hasta qué punto Valga la pena No sé Hasta qué punto El pase de leyenda Siga aportando Algo Porque antes Te lo comprabas No tanto por O sea Antes no te comprabas El pase Por el monstruo En sí Te lo comprabas Por lo que te aportaba Las 300 gemas Y ahora que las han quitado Pues sí Ya está de pensarse Esperemos que solamente Haya sido Pues De esta temporada Un errorcillo Que no creo Pero bueno Pues esperemos Chalotes Que lo corrijan O por lo menos Que no me hagan El clickbait De su vida ¿No? El que tenemos aquí Esto es clickbait Totalmente Pero bueno Chalotes Yo me despido Espero les haya gustado Más tarde Tenemos el siguiente Videito Y nos vemos Chalotes Hasta la próxima Bye Bye